Estamos aquí, mami, recibiendo a mi madre. Julia Ramírez ve el video de cómo se reencontró con sus hijos en Utah, Estados Unidos. Tenía casi dos décadas de no verlos. Ambos son migrantes. Por su estatus, evitan salir de la Unión Americana. Pues es muy emotivo el encuentro que tuvieron mis hijos conmigo. Estuvieron felices, pero a la vez lloraron de la alegría, de la emoción que estuvimos ahí. Para ir, obtuvo una visa americana apoyada por la Organización Fuerza Femenina Mexiquense en coordinación con el Gobierno del Estado de México. Es parte del programa binacional Familias Migrantes Fuertes y Unidas. El propósito de este programa es de que ellos se reencuentren con sus hijos, de que ellos los visiten porque por su situación migratoria los hijos no pueden salir del país. Paula viajó a California a ver a sus dos hijos. Pasó casi 30 años sin verlos. Y pues llevaba yo un dolor grande que apenas había enterrado a mi esposo. Y mis hijos, ellos lo que necesitaban es un abrazo de su mamá y de su papá, pero su papá ya no pudo ir. Para materializar esto que parece un sueño, también participa el Club de Migrantes Unidos por Almoloya. Uno de los requisitos para apoyarlos en trámites y traslados es que sean adultos mayores. Todo se prepara minuciosamente, ya que los adultos, algunos ya son como niños. El acompañamiento de las organizaciones no tiene costo. Solo se paga el trámite de visa y un seguro de viajero, aproximadamente 4,700 pesos. Además, el vuelo y una fiesta de recepción. El gobierno de Estados Unidos nos ha apoyado también por darle la visa a los adultos por 10 años. Es un programa muy hermoso, es internacional, de grandes trascendencias. Si desea información puede contactar a Fuerza Femenina Mexiquense a través de sus redes sociales. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas. Gracias por ver el video.